Muy buenas a todos y todas, yo soy Germán de Hergames y bienvenidos a tu canal de Juego de Plataforma Vamos a terminar con esta maravilla llamada Inside Que ya nos transformamos en esa masa amorfa o el niño albóndiga Este con bracitos, piernitas Estamos avanzando por muchos lugares Y yo ya no sé si nos están guiando hacia una trampa O si nos estamos escapando y todos nos tienen miedo y por eso nos dejan pasar Está todo muy raro, muy turbio Y este es el capítulo final Porque ya queda poquísimo, estoy seguro que se va a terminar Así que no quiero hablar más y empecemos este capitulazo ¡Vamos! Bueno, lo habíamos dejado exactamente acá Con esta cajita que tendremos que hacer algún puzzle Ya está buenísimo, como digo siempre Cómo pasan las físicas, cómo se maneja todo lo que va a darla con las manitos No, está genial No sé, me voy a llevar esta caja para allá Porque no tengo idea de lo que tendremos que hacer Seguramente algún puzzle ¿De arriba hay algo, no? ¿Eso lo puedo tirar para arriba? ¡Ah, mirá, mirá, mirá! De calidad, ¿eh? Bueno, a ver, estaba roto eso O algo, tenía luz Tomá Mirá, abrí la puerta ¡Campeón! Pero la verdad es que me quiero llevar a la casa A ver si la necesito para algo más Me sigue sorprendiendo Agua El tema de la física del bichito Está, mirá, mirá ¿Ves cómo se cae? Por su propio peso Eso está buenísimo Está re bien hecho Muy bien hecho Es un asco, es una cosa morfa Pero está muy bien hecho Eso no lo podemos negar ¿Qué es esto? Yo a todo lo que vea luz Ya le tiro Al barlanco ¿Qué diantres es eso? ¡Fuego! ¿Pero qué? ¿Me tengo que meter ahí adentro? No, me quemo, ¿no? ¡Se mete, se mete! No, no se mete No se mete, no se mete No ¿Tendré que meter esta caja? A ver Porque avanzar no puedo avanzar más Ah, ¿ves? La caja la prendí fuego Ah, se escucha como se van quemando Mmm, malditos aspersores Me lo van a pagar Mmm, ok Ya la tengo que tirar Me parece, ¿no? Porque la caja la podemos tirar Voy a darle el aire En basquetbolista profesional Bueno Encima tampoco puede caer al piso Porque Mirá que campeón Alley up Ah, y otro más Un Alley up No, la puta que la marido es complicado esto Con la cuestión esta de De que también el piso está mojado A ver Como Creatividad de puzles Genial No sé cuánta gente trabajará Pero Para que se le ocurran estos puzles Así tan copados Ay, qué mal que la tiré, amigo Sorprende, ¿no? Porque Se tiene que juntar ahí Con todos los creadores del juego Y decir, che, mirá Tenemos que hacer unos cuantos puzles A ver, qué se te ocurre Y salen estas cosas así Está buenísimo Me sorprende también Que hay gente allá en el puente Mirándome Como viendo Que me estoy escapando Y nadie hace nada, ¿no? Por eso también me da sensación Ahí está, ahí está, ahí está De que me están dejando escapar O no saben qué hacer Por eso Uy, que no se apague ¿Dónde lo tengo que poner esto? No sé Sí, es verdad No sé dónde lo tengo que llevar Porque no ¿Vos tendré que tirar acá arriba? No sé, vamos a probar Sí, mirá Hice mierda algo Mirá vos, de casualidad Va, también Tampoco había tantas cosas Pero, bueno ¿Ves que me miran De allá del fondo Y nadie hace nada? Me sorprende eso ¿Cómo camina las patas? Está buenísimo Está buenísimo Uh, me la di ¿Esto? ¿Se le arranca? Sí No sé lo que es Pero es como una especie De caja gigante, ¿no? O una maquinita transportadora ¿Ves que me miran todos Como diciendo ¿Qué carajo va a querer hacer El bicho este, no? Uh No, lo voy a repetir muchas veces El tema de la física Está buenísimo Mirá Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que hacer Balancín Qué bueno que está Qué cosa más Y la gente no se mueve Boludo Saben que voy a chocar contra y Ve a hacer mierda todo Ahí está, ¿ves? Está buenísimo Está buenísimo Ahora tengo que llevar El vagón este también Y llevarlo por ahí No me digas que lo tengo que llegar Bien contra el fondo A ver Ahí A ver ahora si se sube Ahí va Perfecto ¿Venés toda la gente ahí Mirándome? Me sorprende Bueno, allá, mirá Hay un botón arriba Como el que tuvimos que tocar Con el Eso me parecía No iba a llegar Algo voy a tener que hacer Con este puente O capaz tirárselo a los tipos ¿No? Y los tipos me ayudarán con algo A ver ¿Esto lo rompe? No Se lo voy a tirar a los chabones Que ahí sí llego Es capaz los chabones Me ayudan con algo ¿Qué sé yo? ¿Ves? Ah, le dio el propulsor Está, está Ya entendí Dale, agarra La caja Mi amigo Mira lo que hace Qué estúpido que es Ya entendí Ya entendí Mirá qué bueno que está ¿Ves? Pero entonces Ya doy por hecho Que me ayudan Suba, que suba, que suba Buenísimo Ah, tenía que pasar Es por tiempo Que heal Por festejar No lo pasé Vamos De vuelta amigo Prendemelo Es que también estoy en esa duda No sé si son Estos que me ayudan Vamos Rápido No sé si son Los autómatas Uh Uh, esto me chupa Esto me chupa Ay, ves que era una trampa Mirá, ves Mirá, me mira El hijo de puta No puedo caminar Me atraparon Me atraparon Amigos Estoy, estoy ahí Ahora que subió un poco Ah, recién estaba todo negro Bueno, a ver Investiguemos un poquito Acá abajo del mar Parece uno de estos Tanques En un momento Cuando éramos un niño Ahí está Ahí está Arrancando algo Cuando éramos un niño Nos metimos en algo así Ahí está Listo Si nos atraparon Al pedo Ya nos desatrapamos Amigos Peces Qué cosa más extraña Por favor Yo sigo a los pescados A los pececitos De esto Listo De nuevo en la superficie Amigos El que se me cruce Lo hago mierda Es que yo ya no sé Donde hay que llegar No sé si En algún momento Cuando lleguemos al final Uh Te cayó Si en algún momento Cuando lleguemos al final Nos volveremos a separar Y seremos Ah, tengo que chocarlo Un niño de vuelta O ya esta es nuestra forma final Para toda la vida No lo sé Pumba Ahí está Mmm Ahora estamos afuera Mmm Mierda Estamos En la intemperie ahora No se mueve Algo está pasando Nos estamos como consumiendo ¿No? Por la luz Si No me deja mover Nada Lo que estaba diciendo Me parece que se está consumiendo Y vamos a terminar Siendo de vuelta El pequeño Niño Este Vale El único rayo de sol Que hay Está ahí Porque todo Niebla 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 Venga Señor Que final Más del culo Más feo Que la mierda Supongo que es el final O capaz pasa algo Ahora Espere Pero como ya me tiró Los créditos Christian Miquel Jod Estos son Polaco Que se yo Que mierda Noruego Anders Larsen Vamos a ver Si pasa algo Si no pasa nada Y queda esta imagen A la mierda Y así termina Y así termina Esta Porquería Y vuelve a empezar Como si no hubiese pasado nada Te dice Juega De nuevo Total La aventura continúa Claro Acá es donde empezamos Si Y empieza otra historia nueva Con otro amiguito Que suponemos que es el mismo Supongo que es todo tal cual No No cambia nada Es lo mismo Claro Claro Si Si me acuerdo Esto está igual No Que es final Más choto Por favor No me puede hacer jugar Un juego tan genial Tan tan genial Y que termine así Tan chotamente Tan chotamente No puede pasar eso No puede Estoy muy indignado Porque el juego está buenísimo No puede terminar así No puede Estos daneses Daneses son No puede terminar así No puede Tristeza Tristeza absoluta Me genera mucha bronca Que estos tipos de juegos Porque todos los que son así Terminan igual Con un final Super abierto No te explican una mierda Pero seguramente Tenga todo un tema Muy profundo Allá adentro Que El único que lo entiende Es el creador Y dos personas más Porque es así Pero probablemente Tenga todo también Un Como se dice Cada uno saca Sus propias conclusiones De todo esto Porque Uno Mientras va jugando Va como viendo la historia Va viendo las cosas Que se le cruzan por el camino Y te vas creando O te vas armando Tu historia Que se yo A mi La sensación que me da Este juego A ver La bola gigante Esta La última Como que te da esa sensación De que te estaba controlando Porque todo lo que nosotros hicimos Al fin y al cabo Era para llegar A donde estaba la bola Porque no es que Si vos te pones a pensar En todo lo que fuimos pasando En algún momento Nos podíamos haber escapado Pero nosotros No nos escapamos Si lo ves bien Nos estábamos metiendo Dentro de la fábrica ¿Por qué? Porque algo nos estaba llamando Probablemente Y era esta pelota Y otra cosa Que también se me ocurre Esta pelota Nosotros no éramos Al primer niño Al que llamaba Éramos muchos Porque fíjense Que la pelota Era una cosa así Con muchas piernas Muchas patas Por lo tanto Mucha gente Estaba metida Dentro de esa bola morfa Y Como que nos estaba Controlando mentalmente Eso Es lo que me hizo pensar En el momento Que llegamos a la pelota ¿No? Cuando vamos avanzando Por lo tanto Controlar a todos Los autómatas Y controlar todo eso No era De nuestro poder Sino Que era parte De la pelota Esta que nos estaba Controlando No sé Todo muy raro A mí se me Me imaginé Me imagino Muchísimas cosas Que pueden haber pasado En el medio Del juego Es raro Es muy raro Todo No entiendo nada Y esto Y esto también Me hace pensar En Nosotros Éramos humanos O éramos autómatas Porque estaba también Esa humanidad Dentro de todo el juego Dentro de toda la atmósfera Del juego Estaba también Esa humanidad Estaban En ese momento Que nos hicimos pasar Por los esclavos Esos eran humanos Porque esos si eran humanos Que no eran autómatas Se notaba Por como estaban vestidos Por la forma en que los trataban Además de que bueno También el lugar Donde estábamos Era como un futuro Medio post apocalíptico Por eso se veía Todo destruido Medio hecho mierda Así Entonces Como que toda esta fábrica O esta gente Controlaba a estos humanos Dentro de este mundo Post apocalíptico Entonces los tenían Así a rajatabla Tenían los autómatas Que los hacían trabajar Y a los humanos Los tenían controlados Ahora ¿Por qué esta bola gigante Esta cosa morfa Nos llamó? No sé Otra cosa que también Me llamó la atención Cuando nos estábamos escapando Había mucha gente Que nos dejaba pasar Y otras que no Por lo tanto También ahí me divide La cabeza en dos Digo ¿Qué son? Científicos Algunos que me están Ayudando a escapar O que estaban creando Esta bola morfa Para que suceda algo Y otros que no sabían nada Y también Lo que Me hizo entender Otra cosa que me hizo pensar Es que me estaban Llevando Hacia una trampa Suponiendo O sabiendo Que esto iba a suceder ¿No? ¿Qué sé yo? El tema es que no le sabía muy bien La trampa Porque me terminé escapando No sé Muy raro todo La verdad Que me quedé Con la cabeza más complicada Que cuando empecé el juego No entiendo nada Pero bueno Me gusta esto Que me hace pensar Y crear mi propia Teoría Mi propia idea Y yo Cada uno saca sus conclusiones Según lo que va viendo ¿No? Porque también Si se acuerdan En un momento Había Al principio del juego Había un chancho Que tenía un gusano en el culo ¿Eso qué tenía que ver? Algo tiene que ver eso Algo tiene que ver No puede ser O el tema de las sirenas O las sirenas Los tritones Los bichos esos Esos bichos feos ¿Por qué estaban viviendo ahí? ¿Por qué había dos o tres? Y no había tantos No sé Muy raro En mi cabeza tengo muchas cosas Que no las puedo soltar Porque no tengo el vocablo Para soltarlas Muy difícil todo Bueno Pero igual Estuve buscando también Y sé que hay un final Alternativa Que bueno Me fijaré Si lo grabaré o no Pero hay que buscar Un par de cosas ¿Se acuerdan de esas esferas? Una esfera que encontré Bueno Tenés que encontrar todas Y te abre un lugar Y bueno Ahí podés Revelarte el final secreto Así que bueno Capaz lo haga Lo grave Y coso Pero bueno Ahora díganme ustedes ¿Qué les parece el juego? ¿Qué les pareció el final? Si ustedes tienen alguna teoría Media extraña Ahí Que se les ocurra Cuéntenmela Esas cosas Que está bueno Pero también me gusta saber Qué piensan los demás Así que me voy a ir despidiendo El final este tan triste Porque encima Encima fue triste ¿Por qué? Porque nos escapamos Pero en realidad no Porque nos terminamos muriendo O esa sensación me dio No sé si después me atraparán Pero bueno La bola morfa Quedó ahí Quieta Capaz Su objetivo Era escaparse De ese estanque Y llegó ahí al final Y ya está Perfección Esta era su liberación ¿No? No sé Todo muy Muy raro Así que nada Como siempre Si te gustó El final del ensayo No debes dejarte un me gusta Te tiene que gustar Porque esta cosa tan paranoica Te tiene que gustar Suscribirte al canal Si no estás suscrito Ativar la campanita Para que yo te avise Cuando subo más videos De este estilo Como te dije antes Dejame en los comentarios A ver qué te pareció Qué pensamiento tenés vos Si te pareció una locura Si no Si sacaste una lógica Contármela Porque ya quiero saber Y nos vemos No sé En el siguiente juego No sé qué voy a subir Me parece que voy a poner Una sección nueva Que va a aparecer O no sé También tengo ganas de jugar Al Little Nightmare 2 Que va a salir dentro de poco Si tengo plata Lo compraré O no Ya veré qué pasa Así que estoy ahí En duda de lo que subiré Pero estén atentos Porque capaz se viene algo nuevo Así que nada Nos vemos en el siguiente video Del canal Chao